Bueno amigas, ya lo terminé de pintar en gran medida, todavía me faltan un par de detalles. Bueno, aquí como les había dicho le puse gris, lo rebajé con blanco, déjenme les enseño. Es este gris, ok, es el 574, es gris lunar, lo rebajé con el blanco, blanco, blanco normal, ok. Y quedó en este tono como azul clarito o gris palidito, ok. Las luces se las puse con blanco directamente y las sombras con el gris sin aclarar, ok. La luz se la puse y la sombra con la técnica que les enseñé de en seco, ok. Nada más diluyendo bien mi pintura para que se integrara armoniosamente con mi trabajo, ok. Las flores, como vimos las pinté de rosa, de este rosa 537 es rosa simplemente, ok. Y la parte del centro para darle los diversos tonos se lo puse con, ahí está, este rojo 583, rojo tomate, ok. Esto fue integración de color en húmedo, también este video ya se los hice, ok. Bueno, el delineado lo hice del paraguas con gris mezclado con negro, ok. Para que no fuera un negro tan, tan, tan intenso, ok. Ese mismo tono fue el que empleé para el cabello. Al cabello le puse brillos blancos y brillos color café. Espérenme, les diseño el café, fue este tono de café, es el 531, bueno es marrón, ok. Entonces para que diera así los brisos de color, perfecto. La túnica, está pintada en, permítanme, rojo. Este rojo, ok, este es tersacolor, me gustó mucho el tono, es rojo diciembre, ok, 03. En este tono hice la túnica, ok, y los labios. A los labios le puse brillo con blanco, ok, y un poco de gris, ok, en húmedo, ok. Esta fue integración de color en húmedo. Las sombras del rostro, la nariz, los párpados y los pómulos fueron igual en gris, pero en seco, ok. Aquí a la túnica fue de este tono, pero para los brillos ocupé blanco con un poco del rojo, este, rojo tomate, ok. Que hizo como un naranjita que crea los efectos de luces. Y las sombras fueron unas, las tenues con el gris, ok, gris lunar 574. Y las más profundas, las que se ven más oscuras, son con el café. No, no fue con este café, fue con, ay, 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 con este café, ok. El tierra quemada es número 514, ok. Entonces, así fue como le di los efectos de los pliegues a la túnica. El manto está hecho con morado. Este tono de morado es el 540, es violeta cobalto, ok. Le agregué luces con un poco de blanco, integrándolo. Y lo oscuro fue igual con el gris, ok. El gris, únicamente tengo el gris lunar, fue lo único que conseguí. Entonces, ese es el único gris, ok. La parte de arriba de su pechito, ok, es tono... Ay, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Entonces, es este, ok. Este es lila, es el 528. Igual le puse de brillo blanco, ok. Y de sombra es con el mismo tono de gris, ok. Entonces, así es como ya integramos ya todos los colores, las luces y las sombras. Ahorita ya nada más me falta detallar la flor, ok. La flor fue igual con el rosa 537. La flor, las rojas, igual le integré el rojo tomate, ok. Y el amarillo es amarillo limón, es el 504, perfecto. Entonces, ya ahorita lo único que voy a hacer es delinear bien, bien cada petalito de las flores, ok. Delinear la túnica por fuera, por dentro, los detalles, ok. Y su, como cinturón, dispensenme, no sé cómo se le llame a esta pieza del kimono. Pero bueno, eso es lo que me falta de detallar. Ahora, el adorno de aquí, ok. Fue con blanco, espérenme. Blanco metálico, ok. Y igual cada bolita. Una es blanca, la otra es del rosa y la otra es del rojo que empleamos. Perfecto. Entonces, ¿qué más? El mango, pues, de mi sombrilla fue en color este. Ay. Es 566, es color melocotón, ok. Igual le hice la sombra con el mismo tono de gris. El sombreado se lo hice en seco con la técnica que ya les mostré. Ok. Entonces, déjenme terminar perfectamente bien mi... Lo poquito que le falta al siluetaje la sombra en negro, ok. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Hasta ahorita no estoy muy segura de si pintarle el fondo o dejárselo así. ¿Ustedes qué opinarían? Bueno, ahorita en lo que le pinto bien los pequeños detalles que me faltan. Vamos a reflexionar en eso. Y hay que elegir el abecedario que le va a quedar bien para escribir el nombre. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta ahorita así es como vamos. Espero que les esté gustando. Les mando un beso y no olviden, la técnica de cómo añadir colores y todo esto, ya les hice sus videos. De todas formas, no se preocupen, voy a hacer un video específico de cómo hacer esta carita, de cómo pintarle y de cómo agregarle sus sombras, ok. Entonces, vienen muchos, muchos videos más de pintura en los cuales vamos a ir haciendo juntas paso a paso el proyecto. Nada más, este sí le fui adelantando porque la verdad ya me urge terminarlo porque lo vamos a enviar a España. Entonces, pero ya vienen muchos otros en los cuales sí les voy a ir detallando poco a poco cada una de las cosas para que las vayamos pintando juntas. ¿Qué les parece? ¿Les late? Bueno, entonces, ahorita las veo, vamos a terminar con esos detalles que faltan y tomamos la decisión de si pintar el fondo o no, ok. Bueno, un besito.